La Intendenta Municipal, doctora Elisa Belén Carrito, nos dejará sus palabras. Buenos días a todos. Bueno, ¿qué les voy a decir? Como anfitriona, para nosotros es un orgullo, pero no solamente para mí, para nuestro equipo de trabajo, para nuestros docentes, para nuestros niños, para todo lo que hicieron posible de que hoy se realizara en nuestro pueblo la Feria de Ciencias Zonal. Les aseguro que hemos puesto todo, el entusiasmo primero desde el año pasado que lo venimos pensando y por eso te quiero agradecer a Oscar por darnos la posibilidad y de descentralizar estos proyectos, porque los pequeños pueblos se merecen tener estas convocatorias y estos eventos que nos educan a todos. Quizás tengo grandes valores sobre la educación que me los han incultado de línea y por eso le ponemos un énfasis distinto a todo esto. Yo como intendente, que soy orgullosa por este lugar, por esta instancia zonal, también les puedo decir que es la mejor forma de hacer la patria. Somos la patria y la vamos a fortalecer educando y educando y volver a educar, o aprender y volver a aprender. Así que queremos celebrar porque hoy es un día de mucho conocimiento y les aseguro como madre que no solamente quedan las aulas, Oscar, fue a la familia y a la sociedad. También quiero agradecer a todos los profesionales, especialmente de mi pueblo, que han aportado para que estos niños hoy presentaran proyectos, presentaran lo mejor que pueden dar, que salga de las aulas. Así que bienvenidos a todos y le damos oficialmente la apertura a estas redes ciencias y ustedes por estar aquí se merecen un gran aplauso.